Buenos días. Señor, ¿cómo está? 4-6 acá en el NEXA. Con al menos dos impactos de bala e incinerado, fue encontrado el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del ejido en el Zahualcóyotl, en el Valle de Mexicali. El reporte fue hecho alrededor de las 10 horas de este martes a los números de emergencia, lo que movilizó a las policías municipales, ministeriales y federales. Fue en la zona poniente del ejido, en un predio baldío cercano a un dren que se localizó el cuerpo boca abajo y parcialmente quemado. Elementos de la Dirección de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para iniciar las averiguaciones sobre el homicidio. ¡Gracias!